Más allá del trabajo social te presenta, el Pentágono tiene 180 días para revelar la información sobre los OVNIs. A continuación, te presento la noticia. ¡Suscríbete al canal! En una reciente noticia menciona que el Pentágono tiene 180 días para revelar la información sobre los OVNIs. Según las fuentes investigadas, como por ejemplo Fox News, con la firma de Donald Trump al presupuesto del 2021 por 2.3 billones de dólares, Estados Unidos le indicó a las agencias de inteligencia que presentaran la información que han recolectado sobre los objetos voladores no identificados, OVNIs. Esto es en un plazo de 180 días. A partir del 3 de enero del 2020, se contarán 180 días para que se revelen los archivos OVNIs, los cuales han estado guardados desde hace más de 50 años. Según las fuentes, el Comité de Inteligencia del Senado ordena al Director de Inteligencia Nacional en consulta con el Secretario de Defensa y los jefes de otras agencias, a que presenten un informe dentro de los 180 días sobre los fenómenos aéreos que surgen en el mundo. Según múltiples fuentes, el informe debe incluir los detalles de las observaciones de los objetos voladores que no hayan sido identificados, junto con un análisis detallado de la información recopilada, por distintas evidencias que han surgido en el planeta. Además, el informe debe contener información del FBI sobre los fenómenos aéreos no identificados en el espacio aéreo restringido de los Estados Unidos. Anteriormente, Estados Unidos ha confirmado la existencia de tres videos reales sobre los OVNIs. A continuación, se los presento. 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 Cuéntame tú qué crees sobre esta noticia que se ha expuesto en múltiples fuentes. ¿Será que nos están preparando para revelarnos la verdad sobre el fenómeno OVNI? si te gustó el video te invito a que te suscribas a mi canal y sin más que mencionar desde más allá del trabajo social nos vemos en el siguiente video